La verdad que es bueno que en las agendas de toda reunión y convocatoria que se haga esté este tema, creo que es parte de lo que uno busca, que primero que se instale, que tenga visibilidad, que podamos discutir las cosas que haya que discutir, dialogar y encontrar los puntos en común y avanzar en políticas, desde las ordenanzas y las normativas locales también hay cosas para hacer, así que bueno, me parece muy bueno y ojalá pueda colaborar con la iniciativa de los concejales. Desde que asumió usted está insistiendo mucho sobre todo en el tema del menudeo. Sí, hemos tenido justamente en este marco una reunión con los bloques de todas las fuerzas que tienen representación en la legislatura, ha sido una muy buena reunión con aporte de ideas de todas las fuerzas políticas, la intención que tiene Das Neves es que comencemos a tener una respuesta rápida para la gente en la cercanía, de donde se produce la venta de drogas, que esa venta cese, por la vía que sea, si es por la desfederalización, por la desfederalización, hubo algunos legisladores que estuvieron reunidos con el gobierno nacional y hay algunas ideas también de que la justicia federal como que se descentralice más. Bueno, la verdad que nosotros no estamos casados con un solo camino, sino que realmente la gente tenga una respuesta porque ya llevamos mucho tiempo de que esa venta se produce a la vista de todos, la idea de que hay inacción e impunidad en la venta local y nosotros creemos que eso tiene que cesar porque es parte de este problema. Una parte es lo que uno hace desde la agencia que es la prevención y trabajar sobre cuestiones de vulnerabilidad social, pero si hay disponibilidad, te sentís como, primero con un descrédito enorme de que un Estado trabaja por la prevención y vos te vas tranquilo y saliste y afuera están vendiendo drogas.